El Miss Grand Nicaragua 2023 culminó y la verdad no seguí la cobertura porque en las redes no observé nada y eso pasa cuando las organizaciones no le dan importancia a su evento por más pequeño que sea, pero aquí vamos con el análisis que ustedes tanto me pidieron. El opening estuvo fabuloso, me encantó el concepto muy al estilo del evento internacional, súper movido. Las reinas se veían fabulosas en esos atuendos, lástima la señal que no fue en HD, pero algo se ve, el escenario estuvo bien, no se puede pedir mucho a una organización pequeña, a mí lo que más me importa son las mises y se ven súper potentes, por lo menos en esta primera parte de la competencia como tal. Así se vino también la presentación de las chicas en traje de baño, vamos a ver qué piensa el miso de cada una de ellas. Granada, la chica tiene una buena vista general, pero es obvio darse cuenta que su pasarela no estuvo a la altura, se vio forzada y poco grand, más bien insegura, me gustó su cuerpo pero cero actitud. Chontales, me gusta el estilo de esta niña, su rostro con buena proyección, tiene un cuerpo bonito y la pasarela se lució, me pareció que destacó a nivel escénico, me atrajo bastante porque es atractiva. Más allá, la sentí como desordenada en la pasarela, por más que quieran dar show, deben saber lo que están haciendo para que no parezcan perdidas, es bonita pero no pasó de ser una chica showcera. Chinandega, me gusta esta candidata, aunque su cuerpo no tanto, debe trabajarlo más para que todo esté en su puesto y lograr un mejor manejo de pasarela a lo grand, no me fifó mucho, faltó preparación. Carazo, está en la competencia equivocada, ella tiene un bello perfil y un rostro que me encantaría verlo en otra competencia, pero de grand no tiene, solo el impacto y el porte que se gasta aquí. Managua Serpa, me encantó esta niña, cuerpazo, buena vista y bonito rostro pero hasta allí, cuando la vi en pasarela se activó el correcaminos turbo y peleaba con los tacones, a mejorar pisada. Rivas, espectacular, esta mujer a mí siempre me ha gustado por su excelente cuerpo, presencia, tiene la explosión justa en el escenario, sin ser showcera, pero comiéndose la pasarela con regiedad. Korn Island, esta chica tiene fuerza para ser una grand, hay actitud y su tipología de belleza puede gustar, pero debe aprender a manejar su rostro y cómo proyectar en el escenario, aquí más o menos. Madriz, la pisada de esta mujer es fuerte, se inyectó una buena dosis de grand tamicina 5000 miligramos, no me gustó el manoteo que llevaba, pero en pasarela es fuerte, físicamente también me agrada. León, su cuerpo no estaba para este tipo de competencia y su pasarela grand fue malísima bajo mi punto de vista, no es un bonito show lo que dio, más bien fue descontrolado y un intento de ser una chica grand. Managua Zavallos, bella esta mujer, cuerpo, rostro, pelazo, actitud, ella lleva en la sangre a una grand de altura, supo explotar el nivel correcto de lo que es ser una chica estilo nahuatl. Blue Fields, a mí siempre me ha parecido ella como la que anima la rumba cuando estamos lococheando entre amigos, no me parece una miss cuando está en el escenario, quien la entrenó se equivocó totalmente. La verdad de este grupo son pocas las chicas que vi a nivel para pelearse la corona, Rivas y Managua Zavallos, se puede ver claramente que son las que están punteando, bajo mi punto de vista, el de ustedes puede ser otro. Luego de este desfile se entregó un título, Chontales se lleva el galardón al mejor cuerpo de la competencia y ahora si nos fuimos a otro de los desfiles oficiales, el de traje de noche, ay dios mío, que miedo que aparezca la tía Gertrudis. Granada, el diseño del vestido me gusta, lo que sentí muy exagerado fue el tamaño de los detalles plateados y ni modo, la chica no tuvo la pasarela para hacer lucir la pieza, estaba asustada. Chontales, este tipo de vestidos a mí no me gustan, llevan mucho diseño y no se ve lindo para mí, ella sí lo desfiló elegantemente y para qué pero se veía regia, el moñongo no me pareció tan lúcido. Masaya, este vestido está bellísimo, más al estilo Grant y ella se dio el lujazo de modelarlo como tal, pero ese brincaíto que tiene es fatal, allí le bajó mucho a su elegancia en la pasarela, pero me agrada. Chinandega, atractiva salió esta niña, me gustó el estilismo, iba acorde con el tipo de vestido que estaba bonito, lo sentí común, pero es bonito y la buena combinación de colores agradó mi pupila. Carazo, espectacular, esta sí me encantó en todo, el vestido es una propuesta que me pareció bella, diferente, bien diseñada y ella tenía a la Grant a plenitud, fue elegante, correcta y modeló bien rico. Managua, el vestido no me gustó mucho, no tenía un diseño definido y aquí la pasarela de ella no ayudó en nada, sigo viéndola desordenada y sin rumbo definido, a buscar un mejor preparador. Rivas, sé que el polizón era solo para dar show, pero sin él su entrada hubiese sido triunfal, porque estaba bella y ese showcito empañó su buena ejecución, me gusta su pasarela, bellísima mujer. Korn Aislan, amiga pero usted con quien está peleando, que tiene como rabia, que mala ejecución de pasarela en todo sentido, no me gustó para nada ni ella ni el vestido, ni su nivel escénico. Nanay Nanay. Madriz, ese vestido tiene su encanto, se vio para competencia universal, lo que no me agradó es la pasarela de ella, no la vi elegante y la verdad no me agradó del todo, ¿para qué voy a mentirles chicos? León, oh que sí me sorprendió esta candidata, me agradó bastante su pasarela y cómo se desenvolvió en el escenario, el vestido me pareció bello también, en verdad logró enamorarme su creación. Managua Zavallos, se le enredó el showcito del polizón y la verdad había entrado espectacular con el vestido tal cual, y así debió dejarlo, porque estaba hermosa y en pasarela también lucía bien. Bluefields, escandalizó el escenario con el color de su vestido, me fascinó en su toro de piel, el diseño nada arriesgado y ella se creía la Kardashian nicaragüense con actitud de diva, eso me mató. Así se cierra el desfile en traje de noche de las nicaragüenses al Miss Grand, aquí la cosa se puso mejor, porque otras lograron también entrar en mi radar y llamar mi atención. Rivas, Managua Zavallos, León, Chantales y Carazo fueron las que me gustaron esta vez, se entregaron varios premios especiales. Managua Zerpa se gana el mejor rostro, Rivas es electa la Miss Grand virtual, Madrid se lleva el título de la mejor piel, Rivas vuelve y gana el mejor cabello. Y Rivas arrasa como la reina de las redes, Masaya es electa como la mejor sonrisa, Rivas es la ganadora de Miss Fotogénica, Managua Zavallos se gana mejor pasarela, Madrid vuelve y gana el premio de Miss Simpatía. Ahora sí, después de ver el arrastre total que hizo la representante de Rivas y dejó a las otras chicas polvorientas a punta de premios, se vino la elección del top 6. Creo que la competencia está más que clara y se ve una ganadora absoluta y segura, pero también es bueno dar un tinte más de emociones al evento, aunque al final dieron un sorpresón de que ya no iba a ser un top 6, sino un top 7, y no sé por qué, porque la verdad el nivel de chicas no estaba para meter a tantas, con un top 5 o un top 3 habría sido suficiente, pero bueno, como ya les dije, hay que dar un tinte más de emoción al evento. Bluefields es la primera en avanzar, debió ser la que metieron de séptima. Madrid entra también a la siguiente parte de la competencia, me gusta. Rivas, que indudablemente debía estar allí en ese top final, ya va a ganar. Carazo, esta niña tiene potencial, también la veía clasificando, bella. Managua Zabayos, quien definitivamente está peleándose a juro la corona. Masaya, también me agrada su avance al top, se ve muy pero muy bella. León, quien también se veía chévere en taraje de noche, adoro entrar al top. Y así dejaron petateada a Chontales, y la ambulancia esperándola en la puerta del hotel. Morida y estampillada quedó la pobrecita, ni yo lo podía creer. Pero son cosas que pasan en los certámenes de belleza, y una siempre tiene que salir degollada. En este caso, fue Chontales. Bueno, se vino la parte que yo casi no pinto bien del Grant, los discursos aprendidos. Aquí cualquiera de ellas habla bonito, y la que no lo haga es porque no supo hacer la tarea bien. Y merece ser, pero taticardeada por los resultados finales. Mykrin Hines hace su último desfile como Miss Grant Nicaragua 2022, y dio un bonito discurso de vida. Pero la sentí más como una conferencista psicóloga, porque no se quedaba quieta en el escenario. Sin embargo, el mensaje fue bonito, y a mí sí me gustó. Ahora sí, se vino el resultado final de la noche. Sexta finalista, Carazo, Mayerlis Sánchez. Quinta finalista, León, Esther Ruiz. Cuarta finalista, Bluefields, Keitel Price. Tercera finalista, Masaya, Lisette Cárdenas. Segunda finalista, Madriz, Yolaina Guillem. Primera finalista, Managua, Gabriela Zavallos. Y Miss Grant Nicaragua 2023, Rivas, Glenis Medina. Amigos, no había de otra. Desde siempre pensé que sería ella, incluso antes de comenzar la noche final. Esta reina necesitaba un internacional y representara a su país a lo grande, y le llegó la oportunidad. Ahora debe enfocarse en su meta, y es la dorada internacional, porque Nicaragua va con todas. ¡Felicitaciones a Glenis Medina! Estoy seguro que lo va a hacer bien, y le voy a estar echando ojitos, porque esta reina me gusta para que Centroamérica logre clasificación en el Miss Grant International 2023. Cuéntame, ¿qué tal te pareció esta bella reina? Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza, no dejes de seguirme en mis redes sociales, arroba misolatino, en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video, déjame un like. Si vas a comentar, hazlo educadamente y no ofendas, o serás eliminado. No dejes de suscribirte, y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.